Compañeras, compañeros, en nombre de Juntas y a la Izquierda del MST, queremos decirles que el problema no es sólo el juez Rossi al que hay que destituirlo, el problema es toda la justicia, porque es la misma justicia que le perdonó años al cura Grassi, y eso fue ayer, es la misma justicia que libera los genocidas, y es la misma justicia que tiene presa Igui por haberse defendido de un abusador. Por eso, compañeros, no nos podemos confundir porque este gobierno viene a endurecer las penas, hizo una mesa que en lugar de escuchar los reclamos de las mujeres, van a endurecer las penas que después nos van a aplicar a nosotras mismas en lugar de resolvernos el problema. Por eso creemos y estamos convencidos, por lo menos nosotros, que hay que provocar cambios de fondo, que hay que elegir a los jueces por el voto popular fuera de las elecciones políticas, porque a los jueces nos elige el poder político, que es machista y es patriarcal, porque a los jueces no les dan orientación de género y actúan como actúan todas las instituciones de esta sociedad, que son machistas y patriarcales, y que consideran que nosotras somos las culpables de lo que nos pasa, que si salimos a las 5, que si volvemos a las 3, que si tenemos la pollera corta, que si habremos mirado mal, que si no le hicimos bien la comida, siempre tenemos la culpa para ellos. Entonces, compañeras, es necesario que haya grupos populares, tiene que haber también jueces que no tengan privilegios, que no sean de por vida, que se los pueda revocar, porque ahora Rossi, que pidió licencia, se jubila y listo, porque acá no existe el juicio político, porque como nos eligen los políticos, entonces lo que hacen es, vamos y vamos, yo te elijo, vos no me tocás, por eso nunca encuentran a los culpables, a las únicas que nos capturan, es a las mujeres, por eso basta de esta justicia machista y patriarcal, no queremos eso, queremos educación sexual integral desde la primaria para que todo el mundo sepa que somos iguales, que tenemos que tener los mismos derechos, porque el que viola no es un psicópata, que es la nueva que nos quiere disponer, es el que quiere implementar en esa violación el abuso de poder, de la desigualdad que existe en esta sociedad. Y entonces el 80% de las violaciones, el 80% de las violaciones son intrafamiliares, es el abuelo, el padrastro, el vecino, y con eso ¿qué van a hacer? ¿Se cree que porque endurezcan las penas van a resolver los problemas que tienen las vivas en los barrios? No, por eso tenemos que dejar bien en claro que el problema es el machismo, el patriarcado de este sistema capitalista de mierda que nos utiliza las mujeres para su ganancia capitalista. ¡Todos compañeras, justicia para Micaela, libertad a Igui, y preferimos entre cosas con toda la fuerza, ¡todio, todio!